Todos los que están en vacíos de vida, vamos a fluir hacia las puertas monumentales. En calma, por favor, sigan las indicaciones de todo mi mundo. Frente, sigan la línea, frente. Frente, sigan las indicaciones de todo mi mundo. Frente, sigan las indicaciones de todo mi mundo. Con calma, estamos en un poco de desaduco. Conservamos la calma, por favor. Las personas que están en el ateo, deríjanse hacia las rejas de entrada y salida de Basílica. Vayan hacia las rampas explanadas de las rejas principales de Basílica de Guadalupe. Es un protocolo de desalojo. Guardamos la calma y seguimos indicaciones. Por favor, seguimos indicaciones. Y recuerden, todos los que están en el ateo, no permanecer en esas zonas. Acérquense hacia las zonas de entrada. Gracias. 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 Gracias.